El Chimbimba El Chimbimba El Chimbimba El Chimbimba Hola amigos Acá estamos esperando algo al Chimbimba Se durmió, se hizo tarde Vamos a Parque del Sol a un concurso de pesca Vamos acá con mi amigo Labran, infaltable A ver si sale algo Labran ¿Vos sos mudo no? Habla Habla Hay Pitching Inglis Y bueno Como les estaba comentando Hay un concurso de pesca de La Covacha Que organiza el coche del pescador acá en Golegoychú Viene un montón de gente Dice que viene de todos lados así que va a estar bueno Hay premio El premio mayor es un kayak Ojalá y Si no era nosotros el kayak Sería soñado Y bueno Vamos con toda la fe Ojalá ahí se nos dé alguna captura Para poder mostrarla a ustedes Y también para poder ganarlos algo ahí en el En el evento Y nos vemos gente allá ¡Vamos! 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 Estamos acá En el concurso ya están Todos medio preparados para tirar las cañas El Parque del Sol Sí Está bastante crecido Sí Tenemos la mía Tenemos una nueva Ella es la novia de Abraham Se la vamos a presentar acá Brisa Almada Yo estoy usando la paloma Que no le gusta que le graben Que no le gusta que le graben No No Sí No 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 Gracias. 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 Saludá. Mirá. Acá estoy pescando. Dicile. Mirá para acá. Mirá. Acá. Ahí. Estás saludando. Estás jugando. Ahí está. Papá. Bueno amigos. Estamos acá. Paramos a comer un rato. Estamos comiendo. Una amaleza de pollo. Hasta ahora yo y mi mujer no hemos sacado nada. El Damián y. Habrán sacado. Una bolquita así. Pero sí. Para ti es. Una gran mera. Bueno. Así. Dice mi mujer que. Ya tengo una mujer. Allá está el. El adorán. La brisa. Comiendo fiambre. Estamos comiendo. Descansando un rato. Y después seguir. Firme. Me quedo. Qué cara Damián. Me desvenido. Me quedo hacia. Había de hecho. Me regaló un. Un loquito para el termo. Un crack. Ajá. Provecho. Chimbimba. De frente porque no estaba. Estaba de espalda. Una novia. Háganse. Háganse presente por favor. Apellido y nombre. Jejeje. Hazlo. Estamos allá. ¿Y el Richard? El Richard. Falto el Richard. No dejó venir la mujer. No. No dejó venir la mujer. Esta vez. Provecho. Es. Tan rica la panada. Sí. Pocionor no era comido. Ni una ni. No comía ni una niña niña niña. Imagínate. La comida cuando se llega. Te envío te envío una , te envío una con esa de Capincha. Sí. ¿Tenías donde carmen yo? No, después sí ¿Me vas a dar plata? Acá me están pidiendo plata gente, pero bueno ¿No? Estoy seco como vengo al oro ¿Por qué? ¿Nos quedamos hasta la tarde? Termino el torneo y seguimos pescando ¿Sabes por qué no se pesca? ¿Por qué? Porque me he pescado ¿A qué viniste vos? A pescar En cinco minutos cuando empezamos chicos En cinco minutos se arranca gente y vamos a ver ¿Vos qué decís? Ah, ahí es Nada, son unos perros ¿Y qué día yo no estoy mal? ¿Damián? 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 Hacen lo que quieran que me suelten ¿Damián? 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 Téjali Han en casa Bueno, un saludo a Pescando con Alma y que siga creciendo el canal, ¿no? Porque somos una familia en la pesca, siempre decimos, así que gracias por la guanta y todo, y gracias a Buenos Aires, la gran familia en la pesca, así es, firma la pesca todo, así es. Acá el taque, está por hacerse una tortasrita, un genio el taque, se fue a las manos, ahora vamos a estar grabando. La verdad, excelente gente, como él, como el hijo, como Becho. Muy, muy, muy humilde, y aparte un placer de verlo, de conocerlo, así que bueno, ahora le vamos a estar mostrando los dotes que hace allá el taque, su torta frita. ¿Estoy grabando? ¿El tuyo? Sí, sí. Ahí está el taque. Acá estamos haciendo un par de masa, a la olla ahora, porque al no tener, este, bol. Unas fuentes, un dos, algo, como para la mazana, una mazana, oye, esto no hay problema, en estilo campo acá. ¿Hablídate? Sí, hay que arreglarse la rueda, como sea, ¿no? ¿Cómo se puede? Hoy vamos a trabajar hasta la una, de cinco a una, pero acá viene a hacer la guanta los chicos. ¿Qué jugador? Y grabamos un par de tortas, en la pesca no participe, pero... ¿Sí, sí? Lo bueno es que estamos acá, ¿no? Todos juntos. ¡Hablídate! Está muy bueno, hay mucha gente. Sí, sí, este es el segundo torneo que se hace acá en Golesgochuk. Segundo torneo en Golesgochuk. ¿Y más de cuántas personas hay? Con más de cien personas, cien y algo, ciencientos, cincuenta, por ahí. Mirá que bueno, ahí está. Esto es lo que es la pesca, ¿no? ¿Y a poco se forma la familia? Exacto, una familia grande en la pesca. Es lo que yo digo siempre, ¿no? Vos encontrás a Orecios Río con alguien que capaz nunca lo viste, y es como que te conocí hace años, ¿viste? Sí, sí. Yo creo que hacen ahí y traigo una. Bueno, te corto acá y luego después. ¡Uy, espectacular! Bueno, ¿el proceso? Sí, vamos, vamos. Ahora tenemos que hacer fuego y calentar bien la grasa. Allá está el fuego. Esperamos que nos hagan el mate mientras. ¿Más rico? Ah, pero vos querés todo o también? Sí, los que van a hacer demasiado. Esa es la que van a hacer el tuyo, tía. Eh, tía por parte de, ¿para qué, la misionera? ¿Todo familia? Sí, sí. No, familia, ¿no? Así es. No hay gente que estamos, preventando la grasa para las tortas fritas, que va a ser el taque. Dejó descansar un rato ahí la, la tortas fritas. ¡Anda, mate! Ahí están las tortas. Y a esperar. A esperar. A esperar los premios. Ojalá y si ganemos algo, comence. ¿Qué son los premios, gente? ¿Qué es? Sí, me las tortas. Ahora vas queriendo, ¿verdad? ¿Ahora sigue agarrando? Buena grasa eh, grasa antirriana, un vecino que la hace muy buena Si, ni hablar, van a ser pocas pero bueno No, es de mi mamá, si no se le dice regalado ¿Sabe que va la batería? ¿Viene ahí Santi? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien con las tortas? ¿Cuántas tortas? 10 puntos, lo mejor del mercado ¿Eh? Yo no las he probado todavía ¿Habéis probado una? ¿Habéis probado una? ¿Habéis probado una? ¿Las tortas bien? ¿Vamos a la mitad? Ahí están las tortas gente ¿Están crudas? ¿Torta bien del norte? ¿Está cruda o no? ¿No está buenísimo? ¿A ver un torta frita acá? ¡Ahhhh! ¿Qué pasa, mamá? No, a veces, a veces regalaron a veces que les va a ficar, a veces regalaron... Gracias. MG Vinilos, Sindicato Camioneros de Entre Ríos, Axo Argentina, bueno, algo así es, casi muy bien. Y bueno, darle las gracias a Santi Diamante por la Pesca, a Becho esas pescas que se sumaron y bueno, estuvieron haciendo la onda ahí de publicar en sus canales y darle una mano grande que como siempre están, agradecerles y principalmente a ustedes que son los que hacen que esto sea posible, que se pueda llevar a cabo todo esto. Bueno, vamos a pasar, participante número 14, Carp Emilio. Puesto número 39, participante número 91, Salazar Gonzalo. Pesca para tres personas con todo pago, comida, bebida, carnada, una excursión completa durante todo el día y el club extra que va a Santi y hace todo un programa de esas pescas. Para cuatro personas era Santi, ¿no? Sí, cuatro personas. Con Marce Eldaymar. Y lo ganó Pai Silva Juan. Este como los gatos cae bien parados siempre. Che, yo no es por nada, pero me acuerdo que eran La Paisanita. ¿Dónde anda Luciana? Luciana. Era La Paisanita. Dámelo a mí. ¿Suspenso? Mucho suspenso. Es más, me atrevo a decir, seguramente Marce Eldaymar está todo arreglado. Me va a decir que está todo arreglado. Yo pediría cambiar esto. Participante número 93, Valenzuela, Santiago. Y acá está. Véanlo a todos. Véanlo a todos. Acá está. ¿Lo vieron que lo sacó? Vení que tení que venir a buscar en calle ahora. Pasate para acá. ¿Bueno? Bien, Richard. No te van a dar el peor como en la otra vuelta. ¿Qué pasa? No, no me la nete. ¿Y el bolso? ¿Y el bolso? ¿Y el bolso? ¿Y si? ¿Qué hace por el bolso? No, está grabando. ¿Metió la mano en Neni y le sacó? ¿Qué le va a hacer? Es así. Bueno, gente. Yo creo que no nos quedó nada más. Hola. ¿Cómo andan, gente? Bueno, es el video que subí del torneo. No sacamos nada. No tenemos suerte. Pero bueno, ya pasamos bien. Es importante. En familia, ¿no? Como se vio en el video. Pero bueno. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!